Maja Residencial, cerca de Riohato, a pocos minutos del nuevo aeropuerto internacional y de las mejores playas del Pacífico, a tan solo $75,000. Adquirir una casa en el proyecto Maja Residencial es una inversión segura. Significa tener calidad de vida, gozar de espacios amplios y naturales, viviendo en armonía con el entorno natural. Relájese y disfrute compartiendo con la familia y amigos de una gran experiencia a solo minutos de las mejores playas de Panamá. Una casa en Maja Residencial es una vivienda caracterizada por su solidez, belleza y economía. Su diseño moderno campestre es sin duda la característica que hace la diferencia, ofreciendo viviendas realmente especiales. Un complejo de espacios abiertos y ordenados para su deleite. Cuenta con dos recámaras, dos baños, amplia sala comedor y terraza frontal techada. Reúna a la familia y amigos y disfrute de experiencias maravillosas. Maja Residencial Maja Residencial